En el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se dio a conocer por parte del Patronato Nacional de la Infancia todos los detalles de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, en este caso a todos los representantes en la zona sur, donde hubo participación de estudiantes y de dirigentes de diferentes comunidades. Bueno, esta política gira en torno a ejes tan importantes como el tema de la salud, el derecho a los niños y niñas adolescentes de crecer en comunidad y en familia, el derecho al ambiente, al ambiente sano, a la educación, a la recreación, al deporte, a la cultura, a la institucionalidad democrática. Y aquí me quiero detener, ¿qué significa eso? Que las instituciones dialoguen y se pongan de acuerdo en un ejercicio de articulación para cumplir como debe ser y dar garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Hay muchas situaciones que actualmente aquejan a nuestros niños, niñas y adolescentes, drogas, violencia, crimen organizado, deserción escolar y falta de oportunidades. La política busca dar una respuesta a cada uno de esos problemas públicos, pero además hay algo que la hace muy especial. En su formulación, que fue declarada de interés público por el gobierno, participaron más de 2.000 adultos, pero también más de 2.000 personas menores de edad, lo que lo hace una política que coloca en un lugar protagónico la voz de las personas menores de edad, cumpliendo con un derecho que está incluso enmarcado en instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que también este año cumple su 35 aniversario. El tema de la articulación lo consideran fundamental. De hecho, esta política, no crean que nos ven que fue hecha una política solo por PANI o para PANI. No, 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 no. Esta política tiene la firma de más de 30 jerarcas de instituciones públicas que honrarán sus compromisos de aquí en adelante y en el plan de acción. Eso es articulación. Es decir, la niñez y la adolescencia no le corresponde a una institución. Hay que pensar en materia de salud mental. Hay que pensar, y ahí pensamos en el Ministerio de Salud, también pensamos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Hablamos de educación y se nos viene el Ministerio de Educación Pública. Hablamos de las personas menores de edad que están en núcleos familiares en condición de pobreza y se nos viene a la mente el IMAS. Hablamos también del derecho al deporte y hablamos entonces del ICODER. También de cómo las asociaciones de desarrollo y las municipalidades articulan planes para el beneficio de la niñez y adolescencia y se nos viene DINADECO y otras instancias. Y todo eso ustedes lo pueden revisar en la política. Es importante que sepan los niños, niñas y adolescentes que nos ven que leer un documento de la política puede ser como algo aburrido o tedioso porque es muy técnico. Por favor, revisen la página del PANI porque hay una versión para niños, niñas y debo decir, yo también me la leí. Es más divertido leer eso que un documento de 400 páginas. Y menos técnico. Y es menos técnico, es muy fácil de aprender y de comprender. ¿Y por qué es importante que las personas menos lo lean? Porque uno solamente puede defender los derechos cuando uno los conoce. Y es importante entender que ahora, digamos, esa política fue construida por jóvenes de los consejos participativos y las juntas de protección que el día de hoy en este lanzamiento a nivel regional también forman parte de la organización del evento. ¿Cuál es la opinión de los jóvenes? Yo siento que es importante para intentar escuchar a los jóvenes. ¿Hay muchas ideas, muchos proyectos que tienen como jóvenes? Sí, y a veces no nos escuchan, entonces es difícil. ¿Esto sirve entonces para eso? Sí, sí. Ok, yo pienso que es importante para conocer sobre nuestros derechos y así, como dijo mi compañero, ser más escuchados, conocer nuestros derechos, nuestros deberes, para que todas las personas tengan conciencia de nosotros como adolescentes y jóvenes. A veces los papás quieren que seamos como muy perfectos y tal vez no escuchan lo que queramos decir o lo que realmente nos gusta, entonces ellos quieren como que uno sea perfecto. Ser un poquito más escuchados de las preferencias, de los gustos, de todas estas cosas. Sí, sí, porque digamos hay gente que entra, qué sé yo, a un ejemplo, a taekwondo para, por obligación, porque realmente no les gusta, les gusta la música, les gusta dibujar u otras cosas. Para que los jóvenes sepan en qué tienen derecho y que pueden ser escuchados en el mundo. ¿Usted como joven, qué siente, qué hace falta? Siento que entre los jóvenes tienen que respetarse, porque es lo que falta en los colegios y en todo el respeto. ¿Entre los mismos jóvenes? Sí, entre los mismos jóvenes. ¿Menos bullying, por ejemplo? También, menos bullying, menos faltas de respeto y todas las cosas. Vivir en familia y en comunidad, la salud, la educación, la cultura, el juego, el deporte, la recreación, la actividad física, el ambiente, la protección especial y la institucionalidad democrática son los temas definidos por más de 2.000 niños, niñas y adolescentes de todo el país, los cuales se constituyen en siete ejes de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2024-2036, que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia dio a conocer. Gracias. 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 Gracias.